Me voy, me voy, me voy, y al regresar Será que con el tiempo podés irme a olvidar Me voy, me voy, me voy, y al regresar Será que con el tiempo podés irme a olvidar La culpa no es decir, tampoco me haré Si no encuentro la culpa y no sé de quién es Segúntate de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy, y al regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar Me voy, me voy, me voy, y al regresar Verás que con el tiempo podés irme a olvidar La culpa no es decir, tampoco me haré Si no encuentro la culpa y no sé de quién es Segúntate de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración